Sobre la vida de Marbel se dicen muchas cosas, un polémico matrimonio, cuestionadas cirugías, un look criticado y un noviazgo con alguien mucho menor que ella. Sin embargo, según Maurín Belki y Ramírez Cardona, son 40 años bien vividos los que la han convertido en un ícono del mundo artístico en Colombia. En las últimas semanas se han revivido muchas historias tras el regreso de la novela Amor Sincero que cuenta la vida del artista. Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la relación de la cantante con su mamá, quien fue el artífice de su éxito, y la empujó desde pequeña a alcanzar la fama. Aunque en la novela se conoce como Yamile, lo cierto es que la mamá de Marbel realmente se llamaba María Isbeth Cardona Restrepo, quien murió en 2002 luego de someterse a una liposucción a sus 52 años. La mamá de la cantante alcanzó a ser operada, pero un paro cardiorrespiratorio acabó con su vida. En diferentes entrevistas, Marbel ha dejado claro que ella siempre fue su motor y que su muerte la tomó por sorpresa. María Isbeth se había convertido en la empresaria de la cantante y quien estuvo detrás de sus vestuarios, de la creación de sus tres discos y de su éxito. Ella era glicémica, se hizo una lipoescultura, salió bien de la lipoescultura y resulta que le dio un paro cardíaco y en la clínica donde la operaron no tenían equipos de reanimación. Recientemente, Joe José Gabriel lanzó un especial durante la cuarentena y desempolvó una entrevista que le realizó a la cantante. En medio de la transmisión del capítulo, Marbel aprovechó sus redes sociales para mostrar lo emocionada que estaba al revivir este momento de su vida, el cual había vivido junto a su mamá. Para los que me preguntan, sí, estoy viendo y recordando, escribió el artista en Instagram. Marbel sigue explorando diferentes facetas en su vida. Ha sido jurado de concursos musicales, actriz, presentadora y recientemente se le ve apoyando a su hija Rafaela, que heredó el talento de la reina de la tecnocarrilera. ¿Qué opina de la relación que tenía Marbel con su mamá? Recuerde, el aislamiento puede salvar vidas. Gracias por ver el video.